Quinceanera Quinceanera, rey de tu homenaje, al gran Dios supremo que en el altar te espera. Quinceanera, serás feliz con todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Quinceanera, tus padres muy felices te llevan a natar. Y todos tus amigos, y todos tus amigos, debes ser felicidad. Quinceanera, las puertas de la iglesia, rodeado de bonitas, te encuentras quinceanera, vestidas todas de lujo, como unas florecitas en primavera. Quinceanera, rey de tu homenaje, al gran Dios supremo que en el altar te espera. Quinceanera, quinceanera, serás feliz con todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Quinceanera, 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 quincean